Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, soy Malay, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage. Y hoy me he levantado con la pregunta de ¿qué esconde el cuchillo de este nuevo personaje? Yo ya lo sé, vale, yo lo sé, porque como ya sabéis he estado probando ya todo lo que viene siendo lo nuevo. Y en fin, esta pregunta la vi hace unos días por un desarrollador de Ubisoft, ¿vale? Creo que se llama, pues mira, voy a deciros ahora un momentillo cómo se llama porque literalmente ayer mismamente le dio un me gusta. Y esa persona decía ¿qué hay o qué se esconde dentro del cuchillo? Cuchillo como estáis viendo, lo estáis viendo ahora así de fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Vale? Parecen ser dos cositas, pero entonces ¿esto no tiene nada que ver con su cuchillo? O mejor dicho, ¿no tiene nada que ver con la idea que teníamos en su momento? Hmm, por todo, la persona a la que dijo esto se llama Laure, en este caso su arroba es Martial Laure, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Es productora, directora, no, directora, productora de marketing de Rainbow Sixage, ¿vale? Y hace unos días, justamente cuando se puso todo esto, ella misma lo dijo. Dice, ¿qué se esconde dentro de esto? Y yo me puse a pensar, joder, ¿digo dentro de esto? Digo, joder, la verdad es que no había pensado, sinceramente, porque dije, bueno, un cuchillo simplemente sería como algo negro. Pero al estar ampliando ahí mucho la imagen que nos pasaron, que como veis está una calidad brutal, la verdad, podemos ver dos cosas. Ahora bien, ¿qué demonios significan esas dos cosas? ¿Alguno lo sabe? Yo sí, los que lo hayan probado también y los que hayan visto filtraciones, pues puede seguir también, aunque lo dudo, la verdad. Vale, está buscando gente, a ver si esto me sacaba un poquito de dudas, un poquito de, digamos, esto de la duda de la cabeza, de qué cojones era esto de SumpPi o SumpL7, que lo pone justamente en el, digamos, en la barra derecha, y luego en la barra izquierda pone Sump13. Y luego justamente debajo de Sump13 pone como unas, los típicos rombos estos así, o, sí, o, sí, bueno, cuadrados invertidos, tal y cual, en ángulo de advertencia, en plan, como si fuera algún fluido químico, algún tipo de cosa, en plan, ¿qué podría ser realmente, gente? Este vídeo va a ser algo bastante cortito, ¿vale? Pero simplemente es para que vosotros me digáis vuestras ideas, porque en el vídeo anterior, en el vídeo en el que os preguntaba a gente qué iba a hacer este nuevo personaje, bla, 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 la verdad es que vi muy buenas ideas, sinceramente, tanto de un personaje que tirase estos cuchillos a la pared, por ejemplo, fuera defensora, y que hiciese como una especie de, así, un radio, como si fuera un mute, ¿vale? Como si fuera un CAID, pero claro, no iba a ser como CAID, porque CAID se electrifica, en este caso lo que haría sería mutear tal y cual, ¿vale? Según esta idea de esta persona. Luego también había ideas como, por ejemplo, que iba a ser más bien como una trampa, que en el momento que tú lo tirases, la gente que estuviera cerca de todo eso, se escanease estilo granada escáner de Rainbow Extraction, pues igual, ¿vale? Solo que en este caso, pues, del Rainbow Siege y de este estilo. Aunque, la verdad es que no he visto todavía la idea, idea que podría ser, la verdad, yo no lo sé, capa, guiño, guiño, codazo, codazo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué creéis que va a ser todo esto? Esto os lo dejo por aquí, porque, bueno, para que vosotros lo sepáis, por si ningún creador de contenido lo ha subido, ¿vale? Porque estas imágenes las tenemos, o sea, este archivo lo tenemos tanto Ubisoft, como, bueno, como los creadores de contenido y prensa tal y cual, ¿vale? Pero creo que nadie ha ampliado esto tanto para que se vea tan, tan, tan bien, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué podría ser esto? Por cierto, se podría ampliar mucho más. De hecho, voy a ver si lo ha ampliado mucho más, ¿vale? Para que vosotros lo veáis, es este de aquí, venga, vamos a ampliarlo ya también, ¿vale? Eso sí, tengo que ampliarlo así a porrón, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. ¿Podría ampliarlo mucho más? Podría ampliarlo mucho más. Ahí lo tenemos, se seguirá viendo, fíjate, ¿vale? Seguirá viendo bastante bien. ¿Qué sería esto que esconde este cuchillo? De primeras, esto ya nos hace descartar, que obviamente vaya a ser una... Bueno, a ver, no, no nos hace descartar, podría ser también un arma cuerpo a cuerpo. Pero en este caso ya nos hace ver, o al menos pensar que, hostias, tiene algo oculto, ¿veis? Porque tiene dos especies de dispositivos, no dispositivos, ¿cómo llamarlos? Dos cápsulas o dos componentes, dos... No lo sé, la verdad. Y además pone esos indicadores como de peligro, como de precaución. ¿Por qué pone eso? ¿Qué escondes, amiga? ¿Qué escondes? En fin, mi gente, un vídeo bastante cortito, pero simplemente para que le deis ahí al coco, un poquito de hype. Tengo que decir que sí, ya está probando a este nuevo operador, a esta nueva operadora, no lo sé, ¿vale? Bueno, a ver, por filtraciones se sabe que es una operadora, ¿vale? Eso tampoco hay que ser un adivino. Sinceramente, y más que nada porque las manos son femeninas, son unas manos muy alargadas, muy finitas, muy tal. En fin, que además con las filtraciones se vio hasta la cara de la muchacha, de la muchachota. Pero bueno, me mola bastante todo esto, sinceramente, gente. Me mola mucho, mucho esto. Y de hecho, antes de que supiese nada, me puse ahí a maquinar un montonazo de cosas de qué podría ser tal y cual. Y es algo que me molaba mucho, sinceramente. El inventarme o el pensar en ideas de qué podría ser, aunque luego no tuviera nada que ver. Pero bueno, me gusta igualmente, gente. Un placer. ¿Y qué creéis que es este cuchillo? ¿Qué se esconde dentro del cuchillo de...? Mmm... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!